Aquí está la plata que vamos a utilizar, es plata pura, que ya tiene su liga, para que esta plata sea de una ley de 950 y esto también son sobras de joyas anteriores, que lo vamos a fundir para crear nuestro anillo Para fundir la plata, utilizaremos un soplete a gas de oxígeno Pues con este soplete es mucho más fácil fundir el oro y la plata Es que, vamos Lo primero que tenemos que hacer antes de fundir la plata es calentar el gresol, hasta que esté totalmente rojo Esto para evitar que haya mermas de material, en este caso la plata Una vez caliente el gresol, colocaremos toda nuestra plata Lo fundiremos de esta forma Hasta que quede una bolita brillosa También colocaremos un poco de borax y salitre, para purificar la plata Cuando ya esté fundido, lo vertiremos en esta ligotera, para crear alambre También haremos lo mismo, pero esta vez lo colocaremos en esta ligotera, para crear planchas de plata Bueno, apagamos el soplete Y abramos esta ligotera que la llaman chapa Y veamos si salió bien, bueno está bien, tiene que salir de esta forma Aquí está, para crear alambres Y también la plancha para crear planchas Todo esto lo vamos a laminar en este laminador Haremos este procedimiento, hasta obtener una plancha de 0.90 y otra plancha de 0.40 para crear nuestro anillo Lo mismo haremos, lo mismo haremos con la lingotera de plata Este lingote que lo estamos laminando de esta forma, para crear alambre Una vez creado de esta forma, lo vamos a jalar en una hilera, hasta que tenga un grosor de 0.80 Bueno amigos, aquí ya tenemos todos los materiales Pero, lo siguiente que tenemos que hacer es dibujar una joya Y también, que gemas vamos a utilizar para crear nuestro anillo Entonces que veamos, primero las gemas Y después, a realizar el dibujo para crear nuestro anillo En este punto dibujaremos nuestro anillo Utilizando esta gota de 16 x 12 milímetros Tenemos que dibujar nuestro anillo a su escala real Para que sea mucho más fácil crear nuestro anillo También utilizaremos esta regla Que es especialmente hecha para crear anillos Tiene distintos orificios Y el orificio que estoy utilizando es de 3 milímetros Tenemos que hacer 18 círculos pequeños Cuando ya esté dibujado los 18 círculos También colocaremos las pequeñas gasitas que harán en estos puntos Para crear nuestro anillo a su escala real Todo esto nos ayudará a crear este anillo Aquí estamos midiendo la plancha con este micrómetro 0.40 También utilizaremos el calibrador Haremos una línea para crear un tubo Haremos primero este corte en forma horizontal Para que sea mucho más fácil trabajar con esta plancha Para que sea mucho más fácil trabajar con esta plancha Y una vez cortado esto Vamos a medirlo a 11 milímetros Hacemos una salla de esta forma Y lo cortamos con la tijera Y lo cortamos con la tijera También cortaremos en la parte de abajo en forma triangular Para que sea mucho más fácil introducirlo a la hilera Estoy golpeando con este dado acanalado Para darle la forma del tubo Ahora lo vamos a introducir a la hilera Esta hilera generalmente la utilizo para crear tubos de plata Vamos a empezar de este lado más ancho Y lo vamos a jalar Lo vamos a jalar hasta obtener el grosor deseado Siempre yendo de este lado más ancho hasta el lado más angosto En forma vertical Una vez jalado nuestro tubo Tiene que tener un diámetro de 1 milímetro Para esto nosotros los orfebres utilizamos un calibrador Como ven aquí esto mide 3 milímetros Pues mide la misma distancia que las gemas de 3 milímetros Que vamos a utilizar Voy a utilizar el compás abierto a 2 milímetros Esto para crear los tubos que irán sujetados a las chispas de 3 milímetros De estos tubos tenemos que crear 18 tubos Nos aportaremos una cegueta y una sierra de 4-6 Este método nos ayudará a crear estos 18 tubos a una sola escala Una vez creado los 18 tubos También tenemos que crear un marco para nuestra gota Lo empujamos de esta forma Y haremos presión para que tenga la forma de nuestra gota Pues esto lo soldaremos en nuestra mesa Hirato Lo queremos un poco de nuestro líquido para soldar Obviamente si no tienen este líquido pueden utilizar bórax O comprar el líquido de una tienda donde vendan herramientas de joyería También nos colocaremos los lentes de protección Para proteger nuestros ojos del calor que produce nuestro soplete a gas Vamos a calentar y utilizar la soldadura tipo duro Como ven aquí lo soldamos rápidamente Lo siguiente queremos era soldar uno de nuestros pequeños tubos En la parte de arriba Esto nos ayudará a soldar los siguientes tubos Y salgan en una forma ordenada Soldamos este pequeño tubito Colocando un poco de líquido de soldar Y con soldadura tipo duro En un pequeño punto bastará Ahora utilizaremos la soldadura en pasta Esta soldadura en pasta que está hecha especialmente para soldar joyas de plata Si quieren ver como se realiza esta soldadura en pasta Les dejaré un enlace en la parte de arriba y en la descripción del video Lo untaremos de esta forma Para soldar todos los tubos Y nos salga más simétricamente Ahora colocaremos los 17 tubos que nos faltan soldar Lo colocaremos de esta forma Para que la soldadura en pasta se adhiera a nuestros pequeños tubos Vamos a dar vueltas en la mesa giratoria Para que el lente homogéneamente Y los 17 tubos se suelden de una Una vez soldado Utilizaremos el alambre de 0.60 Este alambre de plata Que tiene Una distancia de un centímetro a lo largo Lo vamos a doblar con el alicate de puntos redondo Esto para crear las pequeñas gasitas Que sujetarán nuestras gemas de 3 milímetros Ahora colocaremos el líquido para soldar Obviamente si no tienen este líquido pueden utilizar borax Vamos a calentar nuestra joya de esta forma Y utilizaremos la soldadura tipo 2 Pues soldarlo de esta forma en la mesa giratoria Es mucho más fácil y más práctico También calienta más rápidamente Vamos a soldar uno por uno Con este método lograrán soldarlo mucho más rápido Ok, veamos Bueno, salió muy bien Lo más importante aquí es que no haya exceso de soldadura Ahora esto lo vamos a poner al TAS Es esta Bueno, esta es la base de hielo Circular Para que enfríe más rápido Vamos a utilizar la plancha de 0.90 Para crear las gasitas que irán por debajo de nuestro anillo Estas gasas van a sujetar toda la parte de arriba Pues cree 18 gasitas Como les dije, esto irá por debajo de nuestras gasas Para cortar estas gasas utilizaremos una cegueta y una cegueta de 0.4 Esto para cortar las 18 gasitas Pues este anillo tiene muchas piezas para soldar y crear Creo que es uno de los anillos más complicados que he realizado a lo largo de mi vida Realizando hotas Limpiamos la parte de abajo para que se note más Y cortaremos las 18 gasitas de esta forma Bueno amigos, aquí están las cajitas de 3 milímetros Limpia y decapada para trabajar mucho mejor Aquí también están las gasitas que van a sujetar a estas gasitas de 3 milímetros Lo siguiente que tenemos que hacer es crear unas gasas para esta gema esmeralda en forma de gota Para esto utilizaremos un alambre de 0.80 de plata obviamente Llegamos unos desbastes para sujetar las gasas Bueno, para esto utilizaremos el micromotor de Pullman Que es mucho más preciso Y también nos colocaremos los visores Pues esto lo utiliza para ampliar la vista Lo que estoy haciendo es desbastar para crear unos pequeños canales para que entre el alambre de 0.80 Estos canales nos permitirán soldar este alambre Como ven aquí ya se los desbastes que en total son 18 desbastes Ahora colocaremos nuestro alambre Como ven aquí encaja justo a la medida Doblaremos nueve alambres de esta forma Para soldarlo en nuestro anillo Y así crear las 18 gasitas Colocaremos la soldadura en pasta Pues con la soldadura en pasta se soldará mucho más rápido Y será mucho más seguro al momento de soldarlo Pues este método nos ayuda a soldar las joyas más rápidamente Bueno, damos vueltas para que sueldes rápidamente Y una vez soldado todas las gasitas Lo vamos a cortar con el alcate de corte Bueno, ya creamos las gasitas que sujetarán la gema esmeralda en forma de gota Hacemos presión para que entre hasta dentro Y este bastidor también lo vamos a colocar nuestra soldadura en pasta Justo en las 18 gasitas que creamos De igual forma lo soldaremos en nuestra mesa giratoria Bueno, ya coloque la pasta de soldadura Lo vamos a colocar en nuestra mesa giratoria Esto para soldar nuestra joya Obviamente no olviden en colocarse los lentes de protección Vamos a aplicar calor para que la soldadura en pasta se desdita Una vez desdita esta soldadura en pasta Se va a adherir a nuestra joya Y cuando noten un brillo Esto quiere decir que la soldadura en pasta se desdita Y se adherió a nuestra joya Bueno amigos, ahora hay que esperar a que esto enfríe Ahora doblaremos las gasitas que hicimos con la plancha de 0.90 Esto lo desditaremos con el alicate Pues las gasitas serán dobladas de esta forma Lo doblaremos uno por uno para que tenga la misma distancia de nuestro anillo Esto mis amigos haganlo con mucho cuidado para no Bueno, para que no nos quede chueco al momento de soldar esta joya Bueno, aquí ya están las gasitas dobladas Y obviamente utilizaremos la soldadura tipo duro para soldar las 18 gasitas de esta forma Utilizando la mesa giratoria Si quieren ver como se realiza esta mesa Les dejaré un enlace en la parte de arriba y en la descripción del video Una vez soldado todo esto y decapado Lo estoy lijando para que quede mucho más fino Y desmastar los sobrantes que tiene nuestro anillo También les dejaré unas pequeñas líneas utilizando la señeta de una sierra del 0.6 Esto para que quede mucho más estético Pues cuando vi el anillo noté que también tiene estas líneas Es por eso que estoy poniendo este pequeño detalle Aquí está el aro que va a sujetar nuestro anillo Nos sumergimos al líquido para soldar Vamos a calentar el anillo Moviéndolo de esta forma para que caliente homogéneamente Utilizaremos la soldadura tipo duro Y lo soldaremos con mucho cuidado Tenga mucho cuidado pues pueden fundir Pueden fundir el aro del anillo O las gasitas Ese punto es muy crítico al momento de soldarlo Bueno ya está soldado y decapado Lo siguiente será cortar el exceso de las gasitas que tienen Pues estos alambres que ven aquí Nos ayudaron a sujetar muy bien las gasitas Pero ahora tenemos que quitar el exceso Para esto utilizaremos un aliquete de corte fino Ahora colocaremos nuestras gemas de 3 milímetros Estos circones que irán justo en esta parte Y utilizaremos el granitero para cerrar las gasitas Lo estoy doblando hacia adentro Para que las gasitas se sujeten entre sí Y las gemas no salgan Pues este es uno de los procedimientos más fáciles Al momento de gastar gemas También quitar el exceso que tiene en la parte de arriba Para que no sea muy peligroso Y no le lastime los dedos a la persona que utilice este anillo Ahora vamos a doblarlo de esta forma Utilizando el empujador para gasas Pues esto tiene que estar muy bien engastado Para que no se enganche con la ropa Al momento de utilizar este anillo También haremos un engaste al grano A los costados de este anillo Colocaré unas 3 gemas en ambos lados Y el mini grip lo utilizaré a los costados de este anillo Para que quede más ergonómico Como ven amigos Nos falta pulir nuestro anillo Obviamente para que esté mucho más fino y brilloso Y puliremos con el torno colgante Pero si tienen un pulidor Yo sugiero que lo utilicen Aquí amigos está el anillo ya terminado Este proyecto lo empezamos a las 9 de la mañana Creo que ya son las 3 de la mañana Si Generalmente estas joyas Lo termino en dos días Pero quería hacerlos rápido Pues nos salió perfecto Espero que este video les haya gustado No olvides en suscribirte Y darme un like Y sobre todo Cuídate Que aquí te dejo unos videos Para que puedas Ampliar tus conocimientos En las técnicas de joyería Música 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 Música